Pedro, ¿es más democrático que el presidente acumule poder o que lo acumule un parlamento? A ver, en primer lugar, ni es más democrático ni menos democrático, o es democrático o no es democrático, y en segundo, la acumulación de poder en sí misma es contraria a la idea de la democracia, de la democracia formal. Precisamente lo que hace la democracia formal es separar la potencia estatal, la acumulación de poderes, y separarlos en origen, de tal manera que el ejecutivo y el legislativo no es que tienen que tener poder acumulado, lo tienen que tener repartido e incluso hacerse la competencia entre ellos, que se odien unos a los otros. Es que esa es la garantía que tienen los ciudadanos de su libertad, de la libertad, que exista un recelo constante entre el parlamento y el presidente, es decir, y el ejecutivo, de tal manera que se vigilen recíprocamente y estén completamente alerta, todo el tiempo alerta, para que precisamente no abusen de su poder cada uno de ellos. Es decir, el concepto acumulación de poder ya es absolutamente opuesto y contradictorio a cualquier idea de la democracia formal. Por tanto, ni que el presidente acumule poder ni que lo acumule el parlamento. De hecho, una de las normas esenciales y básicas para que exista la democracia formal, de esas reglas de juego, es que en cualquier momento el presidente del gobierno, y ante una situación de crisis, pueda disolver libremente la Cámara de Representantes, sin nada más que su mera voluntad, pero con una condición, que él mismo en ese momento presente la dimisión y elecciones presidenciales. De la misma manera que el parlamento, en cualquier momento y por mayoría absoluta, puedan provocar la deposición del presidente, como también otra única condición, que en ese momento se disuelva la Cámara y también presente elecciones legislativas. De esa manera, lo que se hace es conservar en todo momento ese equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Juanjo, misma pregunta. ¿Qué añadirías? Bueno, no puedo añadir mucho más. Simplemente, como conclusión a lo que ha dicho Pedro, es que el parlamento, en el parlamentarismo, acumula poder, en tanto que en una democracia el presidente no acumula poder. El poder no se acumula, en una democracia se separa. ¿Qué ventaja tiene una democracia respecto a una tecnocracia o una autocracia como la China? Pedro. Pero es que, a ver, es que la democracia no estamos hablando de que tenga una ventaja o un inconveniente material en los resultados. Es cuestión de la propia actuación. Eso es la jugada, no las reglas de juego. Nosotros estamos antes en la regla de juego. Pues la ventaja que tiene la democracia respecto a la tecnocracia o la autocracia es simplemente que en la primera existe la libertad y en la segunda no existe la libertad. Entonces, ya depende si a ti te parece bien o correcto o estás a favor de carecer de libertad, sobre todo de libertad colectiva, de tu capacidad para deponer a los gobernantes y elegirlos o de controlar al poder, pues no tiene ninguna ventaja. La democracia, evidentemente, ninguna ventaja. Pero, claro, la ventaja de la democracia respecto a cualquier otro sistema es precisamente la capacidad de controlar al poder. ¿Quieres añadir algo, Juanjo? Sí, bueno, sobre todo, creo que ya lo hemos dicho. La democracia no la defendemos porque dé el mejor resultado, que yo creo que sí lo da, sino porque es el mejor procedimiento. Estamos eligiendo un procedimiento aceptable para elegir a los gobernantes, para que nosotros gobernados, ya que tenemos que obedecer al Estado, que nos impone obligaciones que muchas veces ni siquiera entendemos, que por lo menos nosotros elijamos a los gobernantes y a los diputados, ya que tienen poder sobre nosotros. Y, entonces, hay que añadir, y la pregunta de Tano Salvatore es muy inteligente, es muy buena pregunta, ¿no crees que no? Porque, efectivamente, las dictaduras pueden ser muy eficaces. De hecho, en la historia lo han sido muchas veces. Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Franco, de Obras Públicas y diplomático, habló del Estado de Obras, porque la dictadura se justificaba por sus obras, por los pantanos, por la industria que creó el INI, porque había menos paro, porque había desarrollo económico, igual que en China. La dictadura china se justifica por sus obras, por el desarrollo económico, fundamentalmente. Ha sacado de la pobreza a millones y millones de chinos, pero me da igual. Yo no quiero una dictadura, no quiero una tiranía. Y, además, a esto hay que añadir algo muy importante. Aunque la democracia no se define por sus resultados, sino por su procedimiento, por la forma de actuar para regular el poder, yo estoy convencidísimo que, por ejemplo, España no sería un país fracasado si hubiera democracia. Sería un país mucho mejor. Es que estoy convencido, porque las fuerzas que hay en la nación, la nación es el conjunto de los españoles, están libres. No hay la corrupción o un régimen tan nocivo, producen efectos. También en lo material, en el desarrollo económico, etc. Y en la defensa de los intereses del país. O sea que yo creo que, además, en general, la democracia da mejores resultados y, sobre todo, los daría en España, que el régimen que tenemos. Eso seguro. ¿Qué pasaría si una de las dos cámaras tuviera miembros elegidos por sorteo, como las mesas electorales? ¿Qué pasaría? Pues, gente, tampoco habría representación igual que ahora, porque no has elegido a nadie. Eso para empezar. Y, como lo de las mesas electorales, bueno, aquí hay un tema que está muy bien esta pregunta, porque nosotros, por ejemplo, para poner de manifiesto otras vías de acción que hemos estado realizando desde el MCRC, es precisamente dar apoyo y asistencia jurídica a la insumisión electoral, a todos aquellos que se oponen a la coacción del Estado para formar parte del juego partidocrático. Y que el MCRC, desde luego, les está dando apoyo legal, jurídico, para oponerse a ellos. No, vamos a ver, esto que dice, pues, es un poco, pues, no sé, es una solución imaginativa, pero poco fundada, por decirlo así. Vamos a ver, lo que tiene que regir entre la relación entre el representante y el representado es una relación de lealtad, de confianza absoluta. Quiero hacer notar que es muy diferente, por ejemplo, y por eso las cualidades que deben adornar al representante del legislativo que al presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo que debe regir, no digo que no le da la lealtad, pero desde luego es la inteligencia. El ver crecer la hierba lo que va a suceder, la perspicacia, mientras el representante, la virtud que domina en el representante respecto del representado es la lealtad. La lealtad a ese mandato que le otorga el representado. Al fin y al cabo, las instituciones políticas tienen su origen, casi todas, en las instituciones jurídicas. Y el mandato representativo político entre el representante y el representado es muy similar y viene, por ejemplo, del derecho de la representación procesal que tú le puedes dar a un procurador o un abogado para que te represente en un procedimiento. De tal manera que él, siendo leal, tiene que defender lealmente también tus intereses. Lo que viene a promover, imaginémonos, siguiendo la teoría de este interviniente, es que a ti te designaron un abogado por sorteo. ¿Te parecería bien para defenderte de un delito en el que se estuvieran pidiendo penas de prisión o para defender tu propiedad o para defender tus intereses y la de tus hijos en tu divorcio? ¿A ti te parecería correcto? ¿Te parecería lógico? ¿Te parecería que se adapta a ese sentido de la lealtad en la representación, en esa relación que debe existir entre representante y representado? Pues yo entiendo que, sin género de dudas, no, en absoluto. Juanjo. La verdad es que no puedo añadir mucho más. Simplemente que en el sorteo, aunque ha habido ya iniciativas, Clinker 68 nos lo pregunta porque hay alguna propuesta de ese tipo. No sé si basada en que, a lo mejor en la antigua Grecia, algunas magistraturas que eran funcionarios para realizar determinadas tareas, como había democracia directa, se asignaban por sorteo algunas funciones. Deciraba que la democracia, a lo largo de la vida, un ciudadano debería desempeñar un cargo dentro del Estado. Entonces, había cargos por sorteo que eran adjudicados porque era literalmente, no representativamente, sino literalmente el gobierno o la administración del pueblo. Claro, claro. Entonces, es como si en un pueblo muy pequeño o en una ciudad muy pequeña o en una comunidad de propietarios, de vecinos, es como si se acuerda, venga, por sorteo te toca a ti encargarte de los recibos del gas. Bueno, pero eso vale para una gestión de un pequeño pueblo, quizá. Pero para un país grande, como generalmente lo son, de millones y millones de habitantes, las cámaras tienen que ser voluntario, alguien que tenga vocación política de presentarse, porque yo no la tendría, de presentarse ante sus vecinos de su distrito, elegirme que yo tengo propuestas válidas para los problemas que tenemos aquí. Ahí está el origen del diputado. Es alguien que por vocación o por ambición de poder o de políticas, es legítimo, propone a sus conciudadanos elegirme porque yo quiero hacer esto, quiero hacer esta ley, proponer estas cosas. Y ya está, la política es así.